Hola, soy Arecio Smith y en este vídeo os voy a mostrar las características principales de la sección de piano del Nord Stage 3. La sección de piano cuenta con una gran selección de pianos acústicos, eléctricos, digitales, clavinets, clavicordios de la Nord Piano Library. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver la demo de piano acústico de cola. Piano vertical Piano eléctrico tipo Rhodes Vale, y ahora el Burlitzer. Clavinet Clavicordio Piano digital Uno de los efectos que aporta más realismo a la sección de pianos es la emulación de ruido de pedal que se produce en los pianos acústicos. Espero que os haya parecido interesante este vídeo. Recordad que podéis dejarnos cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.